Música Me costó caer, soy el PJ principal Tengo puesto el rock a bailar, tengo el chorizo Y me quedo en elante, que mierda es el Shadow One Escuchando a Katero y me cago todo chingando Como hecha de ser niciro, de ser todo el silo Me chupo un rebueno tu plodo, estoy inventando un estilo Antes ni me daba cuenta, solo busco más Aparece mi destino entre las nubes y mareas Healers hagan caso, denme el primer paso El tiempo te lleva más allá de tus fracasos A veces fumo solo pa' bajar la ansiedad Y termino con menos monro y muy flat Me costó caer, soy el PJ principal Tengo puesto el rock a bailar, tengo el chorizo Y me quedo en elante, que mierda es el Shadow One Escuchando a Katero y me cago todo chingando Estos son los cambios que nos dejan respirar Estoy caminando en el borde de la ciudad Hace ratos que la vida ya no es lo mismo Pero ¿cuál hay? Ya no hay nada más A veces suelo fumo pa' bajar la ansiedad No hace falta entender que mierda hay detrás Estoy cansado de esta mierda no voy a agotar Si tú estás ningún político me va a salvar Ando de Dios mío concentrado en facturar Un día difícil a la noche voy a fumar Seguro en ese tío que me pega para abajo Estor junto a vos es realmente especial Mi pécnico es local, soy el PJ principal Para ti no puesto el queはい Viva áreas de la sala Viva áreas de la sala Viva áreas de la sala ¡Suscríbete al canal!